Chicos, tenemos nuevas noticias sobre Sonic y todo lo que se viene para 2023. Noticias y más noticias que se merecen tu fuerte like. Este video será algo corto, ya que bueno, intentaré ir al grano lo más rápido posible. Y es que sí, se acaba de filtrar un nuevo título de Sonic llamado Sonic Origins Plus. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Sonic Origins? Esta recopilación de videojuegos clásicos de Sonic, al parecer recibirá una especie de DLC donde le añadirán más contenido al juego. Con esto es más que evidente que le van a meter más videojuegos clásicos o quizás de la era 2D de Sonic. Así que sí chicos, tendremos más contenido para Sonic Origins. Todo esto aún no está 100% confirmado, ya que bueno, todo esto se filtró. Pero sí, básicamente tendremos al más puro estilo de Sonic Mania Plus, que ya saben que este juego 2D de Sonic, también le sacaron una versión Plus donde añadían más contenido. Pues bueno, aquí ocurrirá lo mismo con Sonic Origins. Ahora, a opinión personal, ¿sí valdrá la pena? Bueno, yo creo que tal vez. Todo depende de qué videojuegos clásicos de Sonic metan al catálogo de Sonic Origins. Personalmente, yo no sé si volvería a comprar esta colección de videojuegos clásicos de Sonic, ya que personalmente no me llama ahora tanto la atención. Pero bueno, les digo que todo depende de qué videojuegos metan a la colección. Pero bueno chicos, ¿ustedes qué piensan acerca de todo esto? Video corto, video express, que espero les haya gustado. Sin nada más que decir, mi nombre es TheFly, y pues nada, bye bye. ¡Suscríbete!